¿Qué es el Ministerio de la Palabra? La diligencia es decir, ustedes al ser ministros de lectores tienen que ser los primeros en que creen y que viven la Palabra de Dios. No solamente es proclamar la Palabra de Dios, sino sobre todo vivir la Palabra de Dios. Si viven la Palabra de Dios, la Palabra va a tener fuerza. Pidamos pues humildemente a Dios que bendiga a estos hijos suyos elegidos para el oficio de lectores, a fin de que desempeñando con diligencia el ministerio que se les confía, proclamen a Jesucristo ante los hombres y den así gloria al Padre que está en el cielo. Todos oramos unos momentitos en silencio por estos hermanos que van a ser instituidos lectores, para que ellos crean todavía más la Palabra, la mediten todos los días y la vivan en primer lugar en sus vidas. Dios, fuente de toda luz y de toda bondad, que nos enviaste a tu Hijo único Palabra de Vida para que revelara a los hombres el misterio de tu amor, bendice a estos hermanos nuestros y hermanas elegidos para el ministerio de lectores. Concédeles que meditando asiduamente tu Palabra, sean penetrados y transformados por ella y la anuncien con fidelidad a sus hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Van a recibir cada uno el libro de la Sagrada Escritura y les voy a invitar a que al recibirla, la transmitan fielmente. Esta Palabra de Dios para que la Palabra de Dios sea cada día más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Ese es el encargo que reciben ahora al recibir y besar la Biblia. Van pasando. La Palabra de Dios La Palabra de Dios Los que van a ser instituidos ministros extraordinarios de la Comunión. Queridos hermanos, ustedes que han sido llamados por la Iglesia a tan alto servicio deben procurar aventajar a los demás en el testimonio de la fe y vida cristiana y vivir con más fervor la Eucaristía. Les pregunto, ¿quieren recibir el encargo de distribuir a sus hermanos el cuerpo del Señor para el servicio y edificación de la Iglesia? Ahora sí están dispuestos. ¿Están dispuestos a procurar diligentemente todo cuidado y reverencia en la distribución de la Sagrada Comunión? Hermanos, supliquemos con fe a Dios Padre que se den de bendecir a estos hermanos y hermanas que han sido elegidos para ministros extraordinarios de la Comunión. Todos oramos por estos hermanos un momentito en silencio pidiendo para que ellos puedan ejercer este ministerio con toda fidelidad y con todo amor. Dios de toda clemencia, Maestro, guía de tu Iglesia, dégnate bendecir a estos hermanos nuestros para que distribuyendo fielmente a sus hermanos el alimento de la vida y confortados con el poder de este sacramento tengan parte en el banquete del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.